Una nueva emergencia causó la fuerte lluvia que azotó el puerto petrolero la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en la calle 52B122 del barrio Villa Aura, en el sector de Pozo 7, donde la familia de Deise Mejía Taborda fue sorprendida por agua y lodo. En el transcurso de la madrugada, tipo 3 de la mañana, me encontraba con mi esposo y mis dos hijas durmiendo. Entonces yo escuché un estruendo en la pared. Cuando me levanté con mi esposo ya teníamos el lodo encima. Fue que se derrumbó una montaña que queda atrás donde nosotros dormimos y nos levantó un lodo de tierra y de puro lodo. Entonces nos levantamos y ya teníamos todo el lodo encima y no nos dio tiempo de salir, de hacer nada. La ropa, los colchones y otras cositas más. Pues mis hijas están muy tristes y yo también porque nunca hemos pasado por esto. Y entonces pedimos la colaboración de ustedes. Esta humilde familia, proveniente del eje cafetero, perdió parte de sus enseres, producto y la inundación del agua y lodo que entró por la parte trasera de su casa. Y hoy temen que si vuelve a llover, termine de dañar lo poco que les quedó. Que nos colaboren porque en el momento no tenemos para dónde irnos. Pues no hemos pagado el arriendo y no tenemos para dónde irnos en el momento. El llamado es pidiendo una colaboración para ver si nos reubican o nos dan alguna colaboración. Te dice Mejía, madre de dos niñas de 9 y 13 años, hace un llamado a personas de buen corazón para que les colaboren y al gobierno municipal para que los socorran, pues no tienen a dónde ir. Gracias. Gracias.